Vamos todos juntos con los dedos a tromlar Vamos todos juntos y con ritmo a palmear Vamos todos juntos a cantar después que le siga yo así Adoro a mi baby, adoro a mi novia Y ella me quiere a mi Vamos todos juntos a patear el piso aquí Vamos todos juntos a marcar el ritmo así Vamos todos juntos a cantar después que le siga yo así Adoro a mi baby, adoro a mi novia Y ella me quiere a mi No hay nada malo en el ritmo viejo pues es para gozar Con la guitarra en la mano me crié y así voy a ser siempre Vamos todos juntos a la izquierda al ritmo voltear Vamos todos juntos a la derecha a voltear Vamos todos juntos cantando después que le siga yo así Adoro a mi baby, adoro a mi novia Adoro a mi novia, adoro a mi novia Adoro a mi novia, adoro a mi novia Y ella me quiere a mi Y ella me quiere a mi Y ella me quiere a mi